pronúncialo con tus labios, pronúncialo con tus labios en el nombre de Jesús claro que sí, hoy termina la maldición de tu casa y empieza la bendición para tu casa de parte de Dios vivirás en una casa bendecida donde nunca podrá entrar nada de maldición esto es bíblico, mi casa y yo serviremos al Señor, a nuestro Dios, eso es bíblico y ¿qué ocurre? que tienes que activar tu fe y declarar con tus labios que tu casa, que tu hogar, que tu familia, que tus hijos son bendecidos por Dios, que Dios bendice cada uno de esos seres queridos al cual están contigo en las buenas en las malas, sígueme, sígueme para más frases